En Banco Atlántida, celebramos nuestro 109 aniversario, gracias a la confianza de nuestros clientes y empresas que día a día confían sus proyectos con nosotros para generar más oportunidades de empleo en nuestro país. Por eso, como parte de nuestro compromiso, trabajamos día a día para convertirnos en sus mejores aliados para impulsar el crecimiento de sus empresas. Conozcamos el testimonio de nuestro cliente de Banca Corporativa, el señor Marco Tulio Ramos, gerente general de Maturave, empresa dedicada a la producción y comercialización de granos básicos a nivel nacional, quienes han sido pioneros en este rubro y han logrado consolidar el crecimiento de su empresa en alianza con Banco Atlántida. Don Marco Tulio nos comenta sobre los retos que ha tenido que enfrentar como empresa en estos últimos años. Primeramente, la pandemia. Segundo, el Tayota. Tercero, los commodities. Comodity es materia prima del exterior. Logística es el transporte, que ha crecido un 200%. Costos de insumos, me refiero a los productores, que si antes producían una manzana con 20.000 empiras, hoy le va a costar 40.000 empiras. Por lo tanto, como en Banco Atlántida se cree que triunfa con ellos, Banco Atlántida no se niega a lo que tanto los empresarios, pequeños, medianos y grandes, sé que no les va a negar la fuerza. Es así como Banco Atlántida se convierte en un socio estratégico para el crecimiento de su empresa. Las expectativas que usted tiene como grupo maturable es seguir creciendo con Banco Atlántida como socio estratégico, agradecido con Dios, con Don Guillermo y los ejecutivos que siempre han estado presentes. Para los próximos proyectos, nuestro compromiso es continuar apoyándole para que su empresa no se detenga. Banco Atlántida siempre ha dicho presente, siempre me ha dado la oportunidad de invertir, de ir creciendo en mis proyectos. Y por el momento tengo futuros proyectos con una tasa presidencial que yo sé que Banco Atlántida no me las va a negar en ningún momento. Invito a los pequeños, medianos y grandes empresarios a que se aboquen a Banco Atlántida si quieren crecer como empresa. Banco Atlántida cree en Honduras, Banco Atlántida cree en nosotros los empresarios y con él vamos a ir más adelante. Banco Atlántida siempre dice él, sí, se crece y se triunfa con el banco. Gracias por 109 años de confianza, permitiéndonos contribuir con el crecimiento de las empresas a través del financiamiento oportuno y nuestra asesoría especializada. Banco Atlántida, nuestro compromiso es continuar apoyando las empresas que transforman nuestro país. Vamos todos juntos por más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa.